y vamos a hablar sobre el tejido nervioso y pues está entregado por Red, Beto Polte y pues un servidor a Red Bueno, para empezar el tejido nervioso va a integrar lo que es el sistema nervioso el cual va a ser una red de tejidos altamente especializada que va a coordinar todas las funciones conscientes e inconscientes cuya unidad principal van a ser las neuronas, estas van a ser células que se van a encontrar conectadas entre sí de manera compleja y van a tener la capacidad de conducir señales por neurotransmisores o enviando estímulos entre ellas hacia todo el tejido nervioso y la mayoría de el resto de nuestro cuerpo se va a copinar por eso Bueno, las funciones del sistema nervioso su principal función va a ser la de captar y procesar rápidamente las señales ejerciendo coordinación y control sobre los demás órganos para lograr una oportuna y eficaz interacción Se va a dividir en tres la primera va a ser la función sensitiva que esta va a detectar los estímulos tanto internos como externos y existen neuronas denominadas sensitivas o apareces que transportan información hacia el tiempo y a las redes de señal para el de los nervios cráneales La siguiente es la función integradora Esa función va a integrar la información sensitiva analizada conservando parte de esto y va a tomar decisiones para efectuar las respuestas propias Y la última es la función motora Después del estímulo sensorial el sistema nervioso genera una respuesta motora es decir ¿no te mueves? Y las neuronas que cumplen esta función se llaman neuronas motoras o apareces Y bueno como organización el sistema nervioso se va a dividir en dos que van a ser el central y el periférico El central va a tener lo que va a ser el encéfalo y la madura espinal mientras que el periférico va a tener los nervios cronales nervios rarquídeos y los glándulos Las neuronas no se dividen o en general se acepta que no se dividen sin embargo en ciertas áreas los cerebros se retienen células madres normales que tienen la capacidad de generarse y estas pueden integrar y ocupan el lugar de las células nervios cronadas se pueden diferenciar de estas también y con la caplata prácticamente que no se dividen con la caja las células las células los tipos de olor de neuronas y se encuentran las neuronas sensoriales que captan información dentro y fuera del cuerpo y la transmiten hasta el sistema nervioso hasta el sistema nervioso hasta la sistema nervioso central se encuentran también las interneuronas que son las encargadas de transmitir información de neurona y las neuronas motoras que son las que permiten las órdenes hacia órganos, órganos músculos y glándulas. Y bueno, este es un corte de una adrenalina, un ratón me parece, pero esta es una técnica de hoy. La adrenalina se compone entre otras partes, una son el cuerpo y otra son las lentilitas y el axón. Son las producciones mayores de proteínas, mientras que las lentilitas reciben y procesan esta información. Las lentilitas suelen ser largas y ramificadas, pero también funcionaban que no tienen ninguna dirección específica. Y los axones son largos pero no tienen ramificaciones, aunque no tienen direcciones indicando que se puede ir para donde sea. Y el cuerpo celular se compone, bueno, el núcleo funciona bien grande. Y el núcleo lo menciona que se tiñe normalmente, intensamente. En el citoplasma, abundan el tipo del núcleo tipo de bolso, tienen formaciones, y forman los que se llaman cuerpos de níxu, que son esos, que acá se ven cuando no se les dan. Pero, se ven como manchas llamadas masófilas, participos ófilos, el núcleo es ese de acá. En el citoplasma, el núcleo, que acá en el citoplasma se ven los cuerpos de níxu, o los cuerpos de níxu, solo que no se les dan. Eh... El núcleo. Mendenci channels. Mencionaron también que, el... Los ribosomas, el resto del boli, y... eh... El núcleo con níxu, puede llegar hasta esta parte, que es laSON. Y acá para que déjame sobre todo eso, no pasan, como... También se pueden exigir hasta acá, estas lentiritas. Y... Pues igual... acá también se ven que los cuerpos que níxu son estos manchas que se han metido en el citoplasma. Pero no siquiera es que, los cuerpos de níxu, pueden ser atravesados o los maciáticos. se enlace. Los tipos de células gliales están los astrocysticos, que son encargados de mantener la composición del líquido que desvanea las neuronas, regula la comunicación entre las neuronas, la remonta la sinapsis, y también regula el grupo de sangre que va hacia el encéparo. Como su nombre dice, se pone que tiene forma de estrellas, y tiene un núcleo ligeramente más claro en comparación con las otras células gliales, y su matriz tiene gran número de ecocómulo. La microbía se encarga de eliminar células muertas y otros residuos, y trabaja en conjunto con el sistema inmune y con macropagos. Estas tienen prolongaciones, pero más pequeñas en comparación con las otras citas, y el núcleo suele ser ovalado o trigular. Por último se encuentran los oligodendrocitos y las células de SRAM, ambos se encargan de producir mielina para la zona, lo cual ayuda a tener una mejor ligado, para cambiar mejores las señales eléctricas o el punto de hoy impulso. Y además de eso lo que digo, el trocito también ayuda para mantener la estructura entre las neuronas, y siempre van a estar pegados a la zona. Y ahora en esta imagen se puede observar la célula de SRAM, generando la mielina alrededor del axol, que es el nodo que se observa a los microcintos por los glándulos de hipótimo, las microglías que son pequeñas. El sistema nervioso central va a estar compuesto por la sustancia blanca y por la sustancia gris, o también llamada materia blanca y materia gris. La materia blanca va a contener fundamentalmente fibras mielínicas, además de oligodendrocitos, astrocitos y microglía. Y por otra parte la sustancia gris va a contener fundamentalmente fibras amielínicas, fibras mielínicas aunque no hay mucha proporción, astrocitos, fotoplasmáticos, oligodendrocitos y microglía. Y bueno, en el lado derecho vamos a observar un plano frontal, perdón, del cerebro, y en el lado derecho de la médula espinal, y vamos a poder diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Es claramente, ¿no? La sustancia blanca es mucho más clara, es todo lo que está en la parte derecha y en la parte izquierda del médula espinal es todo lo que está como rodeando. Y bueno, el color de la sustancia blanca se debe a la mielina. Este es un fosfolípido que se ve de color muy clara. Entonces, la sustancia blanca es muy recta mielina, por lo cual se va a ver más clara que la sustancia gris, al menos en cortes en vivo. La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a estar compuesta de tres capas. La capa molecular, que va a ser todo esto, que se ve como una jugación un poquito más fuerte. La capa de prodigio, compuesta de células de prodigio, que son unas células coronales un poco más grandes que las demás. Y la última capa de la sustancia gris va a ser la capa granular, que va a ser todo lo que está como en medio. Como muchos puntitos, pero de un color como un poquito más claro. Esta imagen está prendida con hematocilina. Bueno, también vamos a tener meninjes. Las meninjes es un conjunto de tres membranas que van a revestir a la escéfago y a la madre del español. Estas, a lo mejor, también se les va a llamar membranas encefálicas. Y van a estar con su cubierta porque tiene el cognitivo. Y bueno, en esta imagen vamos a poder ver en dónde se encuentran. Vamos a tener que estar primero la piel, va a seguir la apolubulosis, el cisto, el hueso, y justo debajo del hueso van a empezar las meninjes. Vamos a tener tres, que van a ser la dura madre, la acloide y la tía madre. Bueno, la dura madre va a ser la capa más gruesa y externa de las membranas, y va a estar constituida en esencia por tejido cognitivo denso, y va a contener una gran cantidad de nervios sensitivos y de vasos anillos. Bueno, a que nadie se encuentra dentro de la dura madre, está formada por una de las capas de tejido cognitivo de la cisterna y esta capa más gruesa es la de la madre, y esta capa está aquí, y esta capa más gruesa es la de la madre, y esta capa está aquí, se está aclamando. y los aracuides con estos consumidores. Y el de los aracuidos incluye un chávenlo que recubre el sistema de la industria central, y como una cubierta posada en el espacio de la acloide, para protegerlo de los colores. En el lado de todos, como los medicamentos se encuentran en el hospital, y se cambia constantemente. este es un corte del ámbito regional, y por parte de aquí es el canal central del líquido de los carrosquídeos, y esta célula de aquí se llama el penteo. Que actúan como penteo, y actúan como barrera entre líquido de los carrosquídeos, y el de los carrosquídeos.